¿Qué tal amigos en todo el país? Hoy en Mirada Electoral vamos a conocer de cerca las propuestas del candidato asambleísta nacional por la alianza Suma Creo, el doctor Guillermo Selly. Aquí inicia Mirada Electoral. Nuestro invitado es doctor en jurisprudencia, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Fue procurador síndico del municipio de la ciudad de Puerto Viejo. Ejercía la profesión en ejercicio libre de abogado, catedrático universitario, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el 2009 fue candidato a la prefectura de Manaví por el partido Sociedad Patriótica. En el 2013, candidato asambleísta en representación de la provincia de Manaví por el movimiento Suma. Es presidente nacional del movimiento Suma, que tiene en este momento la representación del cabildo quiteño. Doctor, bienvenido. Gracias. Espero que se sienta como en su casa. Muchas gracias Alberto por su invitación. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Desearles ante todo un feliz año para usted, su familia y para los televidentes también. Doctor, ¿podría hacernos una brevísima definición de cuál es su tendencia o su ideología política concretamente? Bueno, nosotros en Suma hace ya casi cinco años hemos venido desarrollando una nueva forma de hacer política y una bandera ideológica moderna y de futuro. Es el modelo de gobierno responsable. Nosotros superponemos la responsabilidad por cualquier dogma ideológico anquilosado en el pasado, más allá que respetamos a la clásica definición de izquierdas y derechas. Nosotros superponemos y damos respuestas a los problemas cotidianos de la gente. Y en ese sentido es lo que hemos venido desarrollando, como usted muy bien lo señalaba, en el año 2014, donde ganamos 19 alcaldías, 3 prefecturas, 250 juntas parroquiales y 98 concejalías a nivel nacional. Le ganamos al correísmo en funciones. Y en ese sentido, el modelo de gobierno responsable, que es una visión fresca, moderna y de futuro, le está diciendo a los ecuatorianos cómo vamos a salir, por ejemplo, de esta crisis económica, de la falta de empleo que hoy agobia a toda la familia ecuatoriana. ¿Está lejos su contacto ideológico con Sociedad Patriótica? Bueno, el tema de Sociedad Patriótica, en el año 2009, fui candidato por el movimiento Ecuador Pragmático, que lo creamos en esa oportunidad y que hoy día es Suma, y recibí el auspicio del movimiento del Partido Sociedad Patriótica para enfrentar al hoy aliancista o correísta prefecto Mariano Zambrano, como una demostración de que la juventud y la nueva sabia en política nacional podemos poner nuestro criterio, nuestras capacidades. Entonces, lamentablemente, yo estoy convencido que esa prefectura, como muchas prefecturas del país, también en el 2019 cambiarán. Cuénteme, dentro de esta definición ideológica suya, ¿cómo se ubica el partido Suma en su alianza original con el Partido Social Cristiano y actualmente con la agrupación Creo? Bueno, nosotros hace varios años ya veíamos venir que el correísmo venía generando una serie de interrogantes y problemáticas a la ciudadanía. Hoy día, acrecentada con una crisis económica galopante, falta de empleo, 350 mil desempleados en un año, de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, llegamos con una visión de lograr una gran unidad nacional en pos de proponerle al país a los ecuatorianos empleo, de proponerles a los ecuatorianos construcción de un Ecuador diferente, que sí es posible, y adicionalmente a ello, en el caso ya de la unidad por el cambio, 21 de Creo, 23 de Suma, logramos coincidir en principios y valores, como la democracia, como la libertad, como la defensa de los derechos humanos, como la lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, y sobre todo llevar a cabo un modelo de gobierno responsable que genere trabajo, empleo a la ciudadanía. Y estos principios y valores que hemos coincidido con el movimiento Creo, vienen de una premisa fundamental. Hoy día los ecuatorianos, los que aspiran de nosotros, quienes hacemos servicio público, quienes queremos, en mi caso, obtener una curul y tener un gran bloque de legisladores para cambiar el Ecuador, para empezar ese gran cambio que requiere nuestro país, tenemos también que estar a la altura de lo que exige el pueblo ecuatoriano, que es sensatez, madurez y un altísimo grado de responsabilidad y de espíritu patriótico en favor de los ecuatorianos. ¿Cuáles son los puntos ideológicos convergentes entre Suma y Creo? Y luego hablamos de los puntos convergentes de la programación del gobierno. Bueno, básicamente lo que le acabo de señalar, lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, hoy día todas las noticias son un escándalo de corrupción tapa a otro y así sucesivamente, y ese es un tema que lo vamos a tratar desde la fiscalización en la Asamblea con mucha fuerza. Pero también hemos llegado a acuerdos puntuales y muy importantes en materia de la construcción de un modelo de gobierno que priorice a la ciudadanía, que priorice a la gente, a los más sencillos y a los más humildes del país. Y en ese sentido tenemos una programación de la generación de un millón de empleos en cuatro años de gobierno conjuntamente con Guillermo Lazo. ¿Ideológicamente cuáles son las convergencias, dado que Suma se presentó primero como un movimiento de gente joven, como un movimiento de gente nueva, y en tanto que creo se maneja sobre una ideología profundamente liberal? Bueno, nosotros somos un movimiento donde la juventud tiene una gran participación, somos los más jóvenes en la ley de electoral, el alcalde de Quito tiene 41 años, en mi caso yo tengo 40 años, Héctor Yepes tiene 30 años, María Elisa Olmes tiene 26 años, y bueno, le podría nombrar una serie de hombres y mujeres valiosos que son parte de la Unidad por el Cambio 21-23, y que precisamente somos la nueva generación de políticos en el Ecuador, que hemos dejado de lado pasiones propias de nuestra formación profesional, a mí el dar clases aquí en la Universidad Católica es una de las cosas que me apasiona, pero dejamos eso por un momento para hacernos cargo de lo fundamental, de servir a los demás. A ver los temas que me tocó en mi vida para hacer activismo político, es una frase de Gandhi, Gandhi decía que lo más malo de las cosas malas, de la gente mala, es la indiferencia de la gente buena. Pues bueno, hemos perdido esa indiferencia y hay que meterse para poder servir de buena manera a los ecuatorianos. Vamos a hacer una pausa en mirada electoral, al regresar conoceremos cuáles son las propuestas que el doctor Guillermo Sely impulsará desde la Asamblea en caso de alcanzar la curul. Volvemos. ¡Gracias!